Hechos sin precedentes desde la puesta en vigencia del sistema penal acusatorio en el primer distrito judicial ocurrieron en esta que se esperaba iba a ser la reanudación de la audiencia intermedia en el caso conocido como el gallero donde hay 15 personas procesadas, 14 días con imputación. ¿Y qué sucede? Que en la anterior audiencia del 12 de octubre, 6 abogados defensores abandonaron la sala de audiencia por cierta desconformidad con algunas decisiones del juez de garantías, Carmelo Zambrano y hoy habían 16 abogados de oficio en la sala de audiencia a eso de las 12. Se dio por reprogramada esta audiencia intermedia donde la Fiscalía Primera de Droga a cargo de Marquel Mori va a leer el escrito de acusación. Los propios abogados defensores solicitaron más tiempo al juez Carmelo Zambrano para poder prepararse y ejercer una defensa eficiente a estos más de 6 imputados en este caso conocido como el gallero. Faltaron 6 abogados defensores. Es Alquimedio Sainz, Rigoberto Vergara y Valentín Jaén, entre otros. Llamó mucho la atención que estuvo dentro de la sala de audiencia el primer secretario del Partido Revolucionario Democrático, Pedro Miguel González. Y vamos a escuchar lo que dijo. También tenemos las declaraciones de una de las imputadas, la licenciada Roxana Norato. Creo que ustedes fueron testigos de que estamos en Venezuela, estamos peor que en Venezuela. No se nos permite la palabra, no se nos da un tiempo prudente para nombrar un nuevo defensor privado, toda vez que son 40 tomos, ¿qué defensor? ¿En cuántos días? ¿Y cuántos días libres vienen? En la provincia anterior el juez se ejecutaba en física. No, nunca fue comprendido que el día de hoy no iban a recibir nuestros abogados privados. Pedro Miguel, una palabrita de lo acontecido acá. Vine a ser testigo de aquello que me habían manifestado varios de los defensores de este caso, sobre todo los defensores de Eudocio Pani Pérez y de Eduardo Vázquez. Y es de que en efecto hay toda clase de violaciones al debido proceso. Está a cargo en esta etapa de la audiencia un juez de garantías que es todo menos eso. Y la interpretación que le damos a esto es de que en efecto, como ellos saben desde el principio, que no tenían un caso, que utilizaron evidencias de otros casos que incluso ya fueron culminados, sin que se vincularan a estas personas, no tienen los elementos de convicción para poder sustentar una acusación y posteriormente lograr el resultado que pretendían desde el principio, están imponiendo un resultado a ultranza. Yo creo que este es un caso digno de estudio. Nosotros estamos tomando recopilación de los videos de las audiencias y pronto lo pondremos en conocimiento de la opinión pública para que puedan ver cómo se está manejando la audiencia contra derechos. Creemos que las influencias políticas en el sistema judicial tienen a este caso como un caso emblemático. Y yo responsabilizo en primer lugar a Juan Carlos Varela y a los dirigentes de los estamentos de seguridad que en coordinación con Kenia Porcel y el Ministerio Público montaron este caso precisamente porque un miembro de la dirección política de nuestro partido era el alcalde en la Villa de Los Santos. El equipo de Next Noticias estuvo en la sala de audiencia exactamente a las 10 de la mañana y en el transcurso de todas estas solicitudes que hicieran los abogados defensores y algunos de los imputados como Manuel Domínguez, quien no tuvo su abogado el día de hoy. Y el juez Carmelo Zambrano dijo textualmente que él se había estado aguantando una serie de groserías por parte de alguna persona dentro de ese proceso, esta fase intermedia. Sin embargo, no había sancionado de la manera severa a estas personas. Indicó además delante del señor, el principal imputado, Manuel Domínguez, quien solicitó que quería un tribunal justo, imparcial y el juez Carmelo Zambrano se dirigió a él y le dijo que él actuaba apegado al código procesal penal y de hecho su juicio iba a ser ante un tribunal de juicio, no le correspondía a él, es decir, su culpabilidad o inocencia. El juez Carmelo ha dicho esto, pues que él ha aguantado una serie de groserías. Sin embargo, ustedes escucharon a la imputada Rosana Norato, al señor Pedro Miguel González y así como otros abogados defensores quienes han indicado que el juez Carmelo Zambrano ha actuado de manera arbitraria. El tono de voz es muy golpeado, como decimos en el buen panameño. Alza el tono de voz y se dirige de forma muy fuerte hacia los abogados sobre todos. Y el 12 de octubre, seis abogados se levantaron de la sala de audiencia y hoy fecha que se tenía que reprogramar o reanudar esta audiencia intermedia de la fase del gallero no estuvieron presentes, me refiero a algunos de ellos, los abogados de Rosana Norato, de Manuel Antonio Domínguez Walker, así como el abogado de Luis Chávez Chen, quien sería el propietario de la gallera Don Beto. En el noticiero estelar de las seis de la tarde tendremos más detalles de todo lo acontecido durante este día que se suponía tenía que reanudar la audiencia del caso conocido como caso de narcotráfico, presunto blanqueo de capitales, conocido como caso El Gallero, donde la figura principal aquí para mediática es el alcalde de la Vía de los Santos, Eudocio Pani Pérez, quien la sala segunda de los penales revocó la imputación debido a que él cuenta con fuero penal electoral. Esas fueron imágenes de Cristian Setú, yo soy Linda Branden, justicia.